Parece un pequeño pueblo de montaña a pie de una pista de esquí. De hecho, algunas tablas de snow ya desfilaban por allí. Sin embargo, estas imágenes son de la arboleda en el valle de Trápaga, Vizcaya. Los vecinos han amanecido con este bonito paisaje. Ah, es precioso, es precioso. Si no te tienes que mover, una maravilla. El problema es pues eso, para la gente que se tenga que mover. Ahora, para nosotros, ideal. Dando un pasito para ver esto, que está precioso. Blanquito todo, disfrutando un poco del frío también. Muy abrigados. Sí, muy abrigados, sí. Hacen frío aquí. Muchos han aprovechado para disfrutar del paisaje y de la nieve. Ha salido de clase y le he dicho a mi hermana, pues vamos a ver un poco porque luego se derrite y si no, no aprovechamos. Algunos enfundados en ropa de esquí y todos los complementos. Y otros algo más ingeniosos. Llegar nos son más cuestas. Pero es un patinete. Es que no hay presupuesto. Quienes más han disfrutado, los más pequeños a los que el cierre temporal de sus colegios ha dado un respiro y una divertida jornada. Uf, a tirarse había que venir. Si no, no hay que malgastar el tiempo. Bueno, pues tirarnos con el trineo. Ahora vamos a un bar a coger un caldo o algo y hace frío. Y con el sabino. Lo hemos cogido, le hemos traído. Vamos a la arboleda, hombre. Precaución, eso sí, en las carreteras. Aunque seguro que algunos han aplazado el viaje de vuelta sin ningún problema para disfrutar de un buen plato de cuchara tan típico de la arboleda.